De sangre sucia, fija de caña, a ver, porque hay corazones top, eh, tira, corazones top, tira, corazones top, bulla, inflaciones en el millón de corazones top. Sinceramente, esto es la vida real, esto no es, no estamos hablando del mundo artístico, estamos hablando de cosas reales. Y en realidad cuando uno es un instrumento de bendición, pues yo me lleno, mi espíritu se llena de todo corazón. Yo no te puedo mentir, eh, me siento contento y me siento satisfecho. Siento que, que el propósito por el cual yo estoy aquí en la tierra, aparte de entretener a la gente, eh, es ayudar a mi gente y eso es lo que estamos haciendo y, y qué más que ayudar al necesitado. O sea, el que pasa hambre necesita que lo alimenten, el que está en la cárcel necesita una mano amiga que lo levante. Y eso es lo que estamos haciendo en mi fundación Corazón del Medio. Y les digo de todo corazón a mis colegas, a mis amigos aquí, que es por ustedes que estamos haciendo esto. Y que Dios le dé una oportunidad bien buena en la vida para rehabilitarse y seguir adelante con sus vidas. Aprovechen esta oportunidad, que ahora sí que no hay excusa, ahora es tirar para adelante la vida. Si tienen la oportunidad, cómanse en el mundo vivo, el corazón. Yo sigo hombre de poca palabra, pero muchacho. Si fuera por mí reuniría a todos los que hace yo, proponiendo un atrevo en nombre de los que se han ido. Si, 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 si. Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente. Que les pide que no derramen ya la sangre inocente. Arreglen como hombre y no se fallen mutuamente. Pero sé que es un sueño perdido, como ver los tres partidos. ¡Suscríbete al canal!